Creo que ya pescamos a un buen ejemplar de los personajes que están hoy en la marcha, el coordinador de la marcha por la dignidad de Emilio Aldo Arricicazo, que es además el coordinador del movimiento Ahora en México. Bueno, y Andrés Treviño, el coordinador en León y en Guanajuato. Javier, personajes de primera, ¿qué nos puedes decir de su paso por Guanajuato en este momento? Mira, llevamos casi 2.700 kilómetros, hemos pasado por 8 estados, está generándose una pedagogía ciudadana que resulta muy, muy interesante. Para mí uno de los aprendizajes más valiosos fue en una localidad muy bonita, una ciudad pequeña que se llama Meoki. Y decía una señora, mire, cuando nos roban algo que no vemos, no nos duele, que al fin ni lo vemos. Y si así pasa con el presupuesto, pues como no lo vemos, pero cuando nos explican que era para la escuela de nuestros hijos, cuando nos explican que era becas para nuestros muchachos, o medicina para nuestros papás, o apoyo para el campo y que mi marido no se tenga que ir al otro lado, entonces sí duele. Entonces lo que está pasando es que se está abriendo una discusión que pone en evidencia el control del presupuesto como instrumento político, que pone este modelo perverso, la Secretaría de Hacienda, esta tecnocracia que pretende, con un halo así medio docto y técnico, aparentar una neutralidad, cuando en realidad son pieza clave de este capitalismo de cuates, son pieza clave de un modelo que tienen la capacidad de quedar bien con todos los presidentes, pero en realidad han ido generando inclusive este mecanismo perverso a través del ramo 23 para controlar a la CONAGO, la Comisión Nacional de Gobernadores. Que se nota en varias cosas, con la ausencia de los gobernadores de este movimiento. Es así, algunos han aceptado un encuentro con el gobernador Corral, pasó en Aguascalientes, pasó aquí en Guanajuato, pero hombre, la verdad de las cosas es que es algo que les afecta a todos ellos. Bueno, ¿les afecta o les beneficia? Porque también, veíamos hace un momento, en Chihuahua el presupuesto federal sirve para ir a programas políticos que sirven al PIO, sirvió. Sirvió. ¿Y aquí sirve para apoyar al PAN? Mira, fíjate el contraste, el último año de Corral, perdóname, de César Duarte, había en Fortafin 1.500 millones de pesos para César Duarte. El siguiente año, el primer año de Corral, 61 millones. Y luego pasa a comparaciones, por ejemplo, entre el Estado de México y Chihuahua. El Estado de México recibió casi 85 veces más. Pero a veces, lamentablemente, sucede eso también a nivel estatal. En algunos casos se utiliza como instrumento de control de los municipios. O a veces, incluso, como esta lógica de premio y castigo. Entonces, me parece que se abre una discusión muy importante para revisar cómo funciona el pacto fiscal y cómo se genera este mecanismo literal de maicito. O sea, utiliza el presupuesto para controlar a los gobernadores. Pero además tiene un doble efecto perverso, porque sabotea la fiscalización. Ah, por supuesto. Ellos no van a fiscalizar un dinero discrecional y eso deja la mangancha. Aquí lo vimos cuando gobernó Bárbara Botella. El ramo 23, que es prestaciones y apoyos salariales, tiene una enorme cantidad de recursos, la mayor proporción de recursos no previsos y discrecionales. Encima, por ejemplo, ves que no han designado auditor superior de la federación para que en pleno año electoral fiscalice. No han nombrado titular de la PGR. No han nombrado fiscal anticorrupción. O sea, es que es un doble discurso, una doble práctica que en verdad ofende. Y me parece que ese tipo de cosas no son aceptables. Por eso es que yo he decidido incorporarme a esta caravana. Por eso es que la iniciativa ahora se suma, porque nos parece un buen ejemplo, una práctica, una pedagogía ciudadana de lucha contra la corrupción y la impunidad. Al día de hoy se ve más importante incluso que las fallidas pre-campañas electorales que tenemos. Esa, sí. ¿Qué opinas? Mira, pues por lo menos lo que yo veo es que en la narrativa pública esto está. No, en el debate público esto está. También debo de ser honesto. Hay una contribución espontánea y no esperada las torpezas del gobierno federal. O sea, salieron cuatro versiones de la Secretaría de Hacienda, cuatro distintas. Luego salió José Antonio Meade a defender a su amigo, el exgobernador César Duarte, con 11 órdenes de aprehensión, que es un prófugo de la justicia. Y luego salió Peña, un poco en la cosa de jefe de campaña, a decir que no acusa, recibo. Luego salen la FEPADE, la Fiscalía contra los Delitos Electorales, a decir que van a traer el caso, cuando en realidad no tienen facultades y ya se aceleró que no van a traer el caso. Luego sale la PGR intentando hacer un montaje en tema de tortura. O sea, la verdad de las cosas es que hemos contado con la eficaz colaboración, no esperada, de las torpezas del gobierno federal. Y en un tema que también particularmente es interesante en este momento, el control de la prensa para tratar de desacreditar el movimiento. Es impresionante. Sin lograrlo, además. Es impresionante. Mira, esa cosa que le llamamos el nado sincronizado, ¿no? Voces desde las plumas, las primeras planas, de muy distinto, de muy distinto tipo. Y además también tienes divisiones, ¿verdad? Hay nado sincronizado de primera división y hay de tercera división. No, unos que son baratísimos, que honestamente algún periodismo que tú creías independiente, crítico, cero, ¿eh? O sea, cuando tú ves las primeras plenas en armonía, y es algo, está defendiendo, por ejemplo, al secretario o al tesorero de César Duarte. O sea, ahora resulta que las opiniones verosímiles son las de los que fueron cómplices del profugo de la justicia. O sea, es que es realmente una cosa increíble. Por eso estábamos intentando acá, ¿no? Hacer este ejercicio colectivo del hashtag y de hacer tendencia, porque queremos romper, pues, este nado sincronizado y la campana del silencio. Javier. Hay una parte importante dentro de esta caravana por la dignidad, que era precisamente la concientización. Es un tema que de pronto, me parece a mí, tomó por asalto a la sociedad mexicana. Es decir, para los que están finalmente inmersos en la cosa pública, fue un asunto que finalmente dijeron, por fin salió a la luz la discrecionalidad, el autoritarismo y la vitalidad con la que se manejan los fondos públicos a nivel federal. Pero las sociedades, finalmente van ocho estados, escuchábamos el discurso de Javier, en el sentido de los ocho estados que han recorrido, pero las idiosincrasias son distintas, las complejidades de cada estado son distintas. Son distintas, muy distintas. Lo que ocurre en Chihuahua, posiblemente ocurra en otros estados, pero no se han dado cuenta, o los mismos gobernadores han finalmente cedido a esas presiones, o no se han querido meter de plano en esa complicación. Entonces, es difícil que ese debate aterrice, finalmente, a la sociedad. ¿Cómo ha despertado, finalmente? Cuando llegan a una caravana, llegan a una ciudad, cuando llegan a Nayarit, cuando llegan a León, Guanajuato, Andrés, tú sabrás muy bien cómo recibe la gente este tema, ¿lo entienden, saben la gravedad del asunto, lo dimensionan? Mira, yo creo que es un fenómeno que se va dimensionando. Lo primero, a veces, en ocasiones, es incluso romper el miedo. Sí, sí, sí. Estas cosas pasan porque hay estructuras de amenaza. O sea, no necesariamente porque la gente no sepa, pero porque al que sabe lo amenazan, o al empresario lo amenazan, o a la gente que denuncia lo amenaza. O sea, sí hay estructuras para que la corrupción funcione. Es una máquina sofisticada. Y romper el miedo, en ocasiones, significa dar un paso adelante. Romper esas redes de complicidad. Y me parece que el caso de Chihuahua es tan interesante porque pone justamente el dedo en la llaga de este modelo de corrupción e impunidad. Cuando detienes al exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, en la época de Mario Fabio Beltrones, y pones en evidencia que era un modelo, estás tocando el centro neurálgico de un modelo de corrupción donde se desvían recursos públicos al PRI. No porque no lo supiéramos, pero ahora tienes la comprobante de los depósitos. Las sustancias. Tienes los números de cuenta. ¿Por qué? Porque hay un aparato judicial que está trabajando. No es porque hay una investigación periodística muy valiosa, respetable y necesaria, pero no tiene facultad de ley. No pasan cosas ahí. Ahora están pasando cosas. O sea, es que hay 30, más de 30, lo decía Javier Corral, 35 investigaciones, 16 detenidos, 5 sentenciados. O sea, sí están pasando cosas. Y dirías, bueno, es que eso debería pasar en todos aquellos casos que supuestamente son oposición. Eso es lo que quisiéramos. La mitad de los estados de este país los gobierna la oposición. O sea, yo honestamente esperaría eso. No una especie de modelo descafinado de lo mismo. O venganzas acotadas al exgobernador sin ver lo que sigue, porque no actuaron solos estos exgobernadores. Es así. O sea, un poquito una cosa ahí medio discarnio, que no pasa nada. Por eso, mira, el caso de la extradición de César... Eso me decían hasta los gobernadores puristas cuando se sucedieron a otros. Con otros puristas, el famoso... Y le dieron a la cárcel a uno de sus funcionarios. El villano favorito, pues. Y sobre él iban todos los males. El que más se había atascado, entonces el que concentraba las molestias, ahí se iban. Y mira, por eso es tan importante el tema de la extradición en los términos de las 11 órdenes de aprehensión. Porque las leyes y los convenios internacionales establecen que solo se puede, solo se puede castigar, sancionar, investigar... A quien es extraditado por ciertos delitos. Entonces tú no puedes extraditar, o no puedes sancionar a quien posteriormente sale en otros delitos. Entonces por eso lo que queremos es que se extradite a César Duarte con las 11 órdenes de aprehensión, no solo con 3. ¿Por qué? Porque si no esas 8 restantes, no se van a poder juzgar. Es lo que le pasó a Javier Duarte. Por ejemplo, todos los delitos contra los periodistas. Los secuestros en los que él fue involucrado, las denuncias de desapariciones en las que él está, no van a poder ser investigadas, van a tener que ir a la justicia internacional. Y es un buen ejemplo. Andrés, ¿cuál es tu visión dentro de todo esto? Porque estamos hablando de cultura política, es romper cultura política, y eso no es muy fácil, es algo muy enraizado. Sí, yo creo que la caravana es un buen llamado a no ser ajenos, a no ser ajenos a lo que está viviendo el país. Como dice Emilio, hay muchas veces que vemos la corrupción, pero como no nos afecta directamente, no nos involucramos. A mí me parece que es un ejercicio interesante en el que voces tan plurales se hayan sumado a este llamado, en el que la iniciativa ahora esté participando de la mano con otras expresiones políticas, porque eso es lo que necesita el país. No es cosa tal, como dice Emilio, de solamente estar señalando y no actuar. Entonces creo que este 2018, en el que hay una clara regresión autoritaria, en el que, como lo dice Emilio, no se están instaurando los órganos judiciales, no se está apostando por verdaderamente llegar a las consecuencias, pues es necesario que principalmente como jóvenes también nos sumemos a un ejercicio como es la caravana, o cualquier otro que vaya encaminado a verdaderamente combatir la corrupción. Entonces justo es lo que necesitamos, y creo que el hecho de que la caravana haya estado hoy en la ciudad fue una buena oportunidad de traer más ojos y más voces hacia este ejercicio y pues de ir encontrando un rumbo para enfrentar la corrupción en esta elección también. Ya no tiene que ver con la caravana, pero ¿cómo has visto el transvestismo político al que nos hemos vergonzosamente enfrentado en las últimas semanas? Ha sido horrible. Mira, es que si hay un fenómeno donde hay una crisis de representación severa y vamos a tener necesariamente que repensar nuestro modelo. No solo por la crisis donde estamos teniendo gobiernos con el 17% del total de los que pueden votar, 15%, sino porque hay un fenómeno muy severo de falta de democracia al interior de la vida de los partidos. Necesitamos recuperar a los partidos como entidades de interés pública. Nosotros los financiamos, nos cuestan. ¿Me parece que son necesarios? Sí, sí creo que son necesarios. Pero no así. No así. Y esa perversión está llevando entonces a que muchos actores políticos busquen preguntarse qué va a pasar con su carrera política, qué va a pasar con su localidad o su país. Y entonces eso genera una especie de trapecio agresivo inmortal, donde de repente ya no importa qué pase, sino dónde estoy. Y luego incluso estamos viendo algunos casos en la política nacional del desgaste tan acelerado de algunos candidatos independientes. Un mercado de compras credenciales, un desgaste muy, muy... Yo estoy muy impresionado en distintos lugares en los que ha estado la República. Está resultando peor. Porque antes solo compraban el voto, ahora están comprando la firma. Compran la firma y compran el voto. O sea, carajo, sale peor. Vamos a tener que hacer algunas revisiones. Y aquí en Guanajuato, casos como los de Andrés, que está buscando firma, 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 te encuentras de las peores expresiones del país. Los números de Guanajuato, lo que pide la ley, junto con Puebla, es el más atrasado del país. 3% de las firmas de la localidad en solo 30 días. Parece una voluntad política de mantener el monopolio llevado a las leyes. Me parece que sí hay cosas que tenemos que revisar. No te quejarás de la falta de milagros. No, pues... Gaby Cuevas descubrió en una charla de unos cuantos minutos con López Obrador que toda su vida había sido un error. ¡Eso, recto! Es como San Pablo... San Pablo, le cayó un rayazo el hijo. Además, Gaby Cuevas fue el que pagó para que no detuvieran en la época del desafuero, que no lo detuvieran. Es que es... Híjoles, mira, aquella cosa del hueso es poderosa. Entonces, ahora resulta que Gaby Cuevas descubre que toda su vida ha sido un error. Pero mira, ¿sabes? Hay un problema. Eso va a durar solo un tiempo. Es que hay actores que se les olvida que el cargo público es prestado. Es prestado. Tendríamos que recordárselos. Y luego van a regresar a la vida. Pero hay quien se aferra a mantenerlo y entonces hace cualquier cosa por mantener ese estatus de privilegio que no de representación. Bueno, pues ya los dejamos ir porque Emilio es coordinador de una caravana que tiene que seguir. Que por cierto ya se fue. Todo con grande alegría. Gracias, gracias. Siempre aquí en Zona Franca. Mi privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Suerte en lo que sigue y el domingo que sea una muy buena reunión allá en la Ciudad de México. Un gran gusto. Arnaldo. Pero ocultaste muchas firmas hoy. Regresamos en un momento. Vamos a ver si podemos hacer otra entrevista y si no, nada más a despedir la transmisión.